Buenos días, nos encontramos en la Mora, donde el movimiento activo Mi Vida. En este momento nos encontramos en la base del proyecto 10 en participación, en donde los estamos invitando a jugar una carrera de relevos para que conozcan más sobre la Comuna 10 de Medellín, que es el centro. Bienvenidos. Ahí ya están 3, 3 y 3. Es, escuchemos.